Muy buenos días, ¿cómo están ustedes lindas, trabajadoras, nuchonas, familias inmigrantes luchando todos los días para salir adelante? Ya sé que me van a empezar a mandar saludos y se los agradezco de corazón, pero díganme por favor, ¿de dónde nos escriben? ¿De dónde nos escribe usted el día de hoy? Nos encanta, mi equipo a mí, saber de dónde nos escriben. Estamos hablando hoy de un tema muy importante porque estoy aquí debido a las preguntas que ustedes nos mandan y la preocupación con la carga pública y lo demás, así que vamos a aclarar alguna de sus dudas. Pero primero que nada, buenos días Carolina, Janet, muy buenos días. Todas personas que me acompañan en esta mañana, yo quiero que ustedes me ayuden. Hoy día les cuento que creo mucho en los colores, creo mucho en animarnos los unos a los otros y hoy día como que hacía un poquito de frío en la mañana y dije, ah no, tengo que ponerme el color naranja para recordarme la importancia de estar agradecida. Así que yo quiero que ustedes conmigo el día de hoy, si usted está agradecida, deme un sí. Si usted, señor, señora, papá, mamá, padre, madre de familia que está conmigo en esta mañana, ¿está usted agradecido de tener un día más de vida? ¿Está agradecido que podamos saludarnos por este medio? Vamos a ver cuántos de ustedes me dan un sí. A ver, gracias evangelista. Josefina Arias que me dice que muchas bendiciones. Estoy esperando saludos desde Texas. Mis amigos de YouTube, las familias ahí. Pina García está agradecida. Susana Thompson también está agradecida. Los que están llegando, aquí me pregunta para ustedes, porque voy a estar con ustedes por algunos minutos, voy a contestar sus preguntas, pero así como estoy aquí para ustedes, yo quiero que ustedes estén aquí para mí también. Necesito saber si ustedes me ayudan a subir mi energía a un nivel más alto y cómo teniendo un corazón agradecido. Vamos a ver cuántas bendiciones, Carolina, para usted. Sí, me dice Jaime García desde San Diego que nos está escribiendo. Gracias Ramona. Sí, agradecida con Dios. Así es. Qué bonito, qué bonito escuchar cuántas personas están agradecidas. Y yo mientras que leo sus comentarios. Lesbia, gracias. Muy agradecida, me dice Leandra. Kim, si me ayudas a poner comentarios, por favor. Y no sé si ya estamos en Instagram o todavía no. A ver, nos van a poner ahí en unos minutos. Gracias Irene. Gracias Eva. Estoy leyendo los comentarios de ustedes. Qué bonito saber de dónde nos escriben. No veo muchos sí, así que no sé. Acá tenemos ya miles de personas que están conmigo en esta mañana y tan poquitos sí. Youtuberos, amigos de YouTube, ¿dónde están esos sí, por favor? Qué bonito. Sí, súper agradecida, me dice. Qué bonito. Desde Washington D.C., me dice María Cruz que está súper bendicida. Gracias, señor Martín Coronado. Me dice que bendiciones. Bendiciones para usted también. Es importante hablar de las leyes de migración. Es importante educarnos. Es importante estar bien informados, pero también es importante recordarnos que somos seres humanos. Y así como usted, yo también voy mi día a día como una persona humana, caminando, saliendo a trabajar, dando lo mejor de mí. Y hay días como esta mañana, por ejemplo. Yo creo que fue el frío. Tu estado de ánimo. ¿Dónde está tu estado de ánimo? Así que ya saben, como siempre, bien alimentada con mi juguito verde. Hoy día con mucho jengibre para darme más energía que nunca. Muchas semillas de chia seeds también. Y agradecida con todas las personas que me mandan saludos. Mira Sandra, me manda saludos desde Winnetka, Blanca García, los que acaban de llegar a esta transmisión. Por favor, ayúdenme solamente con una palabra, solamente una palabra les pido. Sí o no. ¿Están agradecidos el día de hoy por un día más de vida? Queremos dar juntos gracias a Dios. Si es un sí, qué bueno, porque los leo y me encantan y me inyectan energía y me dan ese tiempo para estar aquí con ustedes. Así que muchísimas gracias. Y también, por favor, a todos los que me están dando si es tan fácil que ustedes compartan esta transmisión. Es tan fácil. Cuando ustedes hacen un click, share, compartido, lo que sucede es que podemos informar a muchas más familias y también Facebook nos da la oportunidad de compartir esta información con muchas personas todavía más en nuestra comunidad. Para aquellos de ustedes que escriben sus comentarios en inglés, porque tenemos algunas personas que hablan inglés, me apreciaría si pudieran, por favor, simplemente hacerlo. Es tan fácil. Just click, share, y por compartir, estás cuidando. Cuando compartimos, estamos demostrando a las personas que tenemos un poquito de cariño para ellos, ¿no? Compartiendo información. Y hablando de compartir, vámonos directamente a la pregunta del día de hoy porque luego voy a leer alguna de sus preguntas. Chiquis, Osorio, muchísimas gracias. Hello, amigos de Instagram. Un gran saludo a todos nuestros amigos de YouTube. También Facebook tan lindos. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora siento su energía. Ahora siento el apoyo. Ahora siento que sí, 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 sí. Todos estamos agradecidos. Entonces, vámonos. Primero que nada, abogada, ¿qué está pasando con la carga pública? ¿Por qué hay tanta preocupación si recibí el cheque de símulos, si recibí, por ejemplo, desempleo por esta pandemia? ¿Qué va a pasar? Señoras y señores, el tema de carga pública. Pueden ir a un Facebook que tuvimos hace más de un año donde les converso y les hablo de la importancia de no tener miedo. Cuando tenemos miedo, traemos mucha negatividad a nuestro caso. La carga pública, como regla, como ley, continúa estando vivita coleando. Continúa siendo una realidad. Pero, ¿quiere decir eso que usted debe vivir asustado o temeroso porque ya me negaron el caso? Absolutamente no. ¿Y por qué? Porque miren, todos estos meses que ha pasado, he conversado con muchísimos de ustedes, muchas consultas, muchos de nuestros clientes. ¿Y saben qué? Continúa siendo la misma manera que fue antes. La mayoría de ustedes son gente trabajadora, honrada, luchona. A algunos de ustedes les ha tocado pedir desempleo porque, pues, esta pandemia nos ha afectado, ¿no? De tal manera que les ha tocado hacer eso. ¿Va a cerrar esas puertas? Conversemos de eso en un segundo. Pero primero, ¿la carga pública, de qué se trata? ¿Me va a cerrar las puertas porque recibí de medical de emergencia en el pasado? No. La regla de carga pública tiene varios factores que el oficial de inmigración toma en consideración antes de negar un caso, ¿sí? Analizan, por ejemplo, si la persona, por algún motivo u otro, tuvo que pedir estampillas de comida en el pasado, ¿quiere esto decir que ya se le cerraron las puertas? Absolutamente no. Porque es un factor solamente que ellas toman en consideración. Entonces, tranquilos, van a averiguar en este formulario que he compartido con ustedes antes, el formulario de autosuficiencia financiera, el I-944 aquí dentro del país. Si van a tener su cita consular, también tienen que llenar otro formulario, pero se trata de eso, de la autosuficiencia financiera. ¿Cómo te llamas? ¿Por cuánto tiempo has vivido en los Estados Unidos? ¿Has trabajado? Si tuviste que pedir ayuda del gobierno, ayuda federal o ayuda estatal, ¿por cuánto tiempo? ¿Por qué razón? Cuando tú has alguna vez registrado bancarrota, ¿cómo está tu crédito? ¿Le debes a todas las personas? ¿Te quedas debiendo a todas las personas sin pagarles? Esto es lo que el gobierno toma en consideración como una historia completa de lo que va a analizar para una residencia permanente legal aquí en los Estados Unidos. Entonces, quítense ese miedo, por favor. La regla de carga pública vino a causar tanto miedo en nuestra comunidad, pero hasta el día de hoy, y ustedes pueden hablar con las familias con las que yo converso muy a menudo, y van a escuchar que lo más bonito de una regla como esa, porque trajo mucho miedo a nuestra comunidad, es estar bien informado, bien educado de lo que en realidad significa esa regla, ¿no? Porque les puedo contar que la mayoría de los casos, la mayoría de los casos, no tienen ni siquiera que preocuparse. Ahora, si yo converso con uno de ustedes, como por ejemplo, me estaba diciendo mi colega, una de las abogadas aquí en la mañana, abogada Elena, alguien que recibió carga pública o ayuda, beneficio, por muchísimos años, no trabajó, recibió welfare cash por muchos años. Entonces, déjeme decirles que eso no solamente tiene que ver con la nueva regla de carga pública. A esa persona, hasta hace cinco años le hubiéramos dicho, no, cuidado, usted no debe solicitar residencia en este momento. Deje de recibir la ayuda por algún tiempo y luego hay que demostrarle al gobierno que usted no va a llegar a hacer carga pública, ¿me entienden? Entonces, por favor, por favor, menos preocupación. Sus preguntas nos demuestran el temor que todavía existe. Si usted recibió desempleo, aquí va. Primero que nada, quiero hablar con las esposas, los esposos ciudadanos, las esposas, esposos residentes que están haciendo petición para su cónyuge o su padre, su madre que todavía no tiene un estatus legal migratorio. Escúchenme muy claro. Primero que nada, cuando ustedes están haciendo esa petición, ¿para qué ese sueño se convierta en realidad? Para que ustedes ya lleguen a darle la residencia a su beneficiario, usted todavía tiene que completar el paso de patrocinar a esta persona financieramente, ¿no? Comprometerse que si esa persona llega a hacer una carga pública, usted se va a hacer responsable por ellos. Entonces, todavía se tiene que llenar ese formulario para demostrárselo al gobierno. Pero escúchenme claro, porque estoy leyendo esos mensajes y aquí la preocupación. Vamos a hablar de ustedes que tienen un estatus legal migratorio y que pueden pedir desempleo. Pero hay personas en nuestra comunidad que no tienen un número de seguro social válido y que han pedido esta clase de ayuda y no la deberían haber recibido porque no tienen un estatus legal ni cómo comprobar que bajo las leyes puedan haber recibido esta ayuda. Esto sí les podría causar problemas. Muchísimo ojo, si usted es una persona beneficiaria que no cuenta con un estatus legal migratorio y, por favor, personas con TPS o jóvenes que tienen DACA, esto no tiene que ver con ustedes porque ustedes sí tienen un permiso de trabajo, tienen un número de seguro social, han trabajado legalmente en el país y, por lo tanto, las leyes federales y estatales indican que pueden recibir ese cheque de desempleo. Pero los que no, los que compraron identificaciones falsas, los que están usando el número de seguro social de alguien más, esas personas, mucho cuidado, mucho cuidado porque es información que no solamente puede ser la autoridad federal contra ustedes, pero también la autoridad estatal. Así que si cometieron ese error, a buscar ayuda para ver cómo pueden salir de esa sin tener que tener problemas penales, inclusive bajo las leyes penales que les daría penalidades civiles y hasta tiempo en cárcel. Es algo muy serio. Pero entonces los que nos escriben son los esposos, las esposas, los padres, los hijos que están pidiendo a su familiar y estos familiares sí tienen un estatus legal migratorio. Son residentes, son ciudadanos y ellos quieren saber, abogada, si yo como ciudadano tuve que pedir un cheque de desempleo, ¿eso me va a afectar para que mi esposo, mi esposa no pueda emigrar? ¿Me va a cerrar las puertas por ser carga pública? No necesariamente. No es la respuesta. ¿Por qué? Porque si usted por la pandemia tuvo que estar en esa situación, entonces el gobierno no le puede cerrar las puertas a su familiar, pero muchísimo ojo. Siempre y cuando usted todavía pueda firmar la carta de patrocinio con un copatrocinador que le ayude. Porque la ley de inmigración no cambia. Si es que no mandaron lo suficiente para patrocinar a alguien financieramente, entonces hay que buscar un copatrocinador, ¿ok? Recuerden la importancia que cada caso, me lo dijo un oficial la semana pasada, no me canso cada vez. Cuando voy a inmigración, ustedes pueden preguntar a mis clientes. A mí me encanta hablar con los oficiales, hacerles preguntas, preguntas, porque esa es información que yo puedo traer a ustedes. Case by case, caso por caso. Así están analizando estos casos los oficiales de inmigración, ¿ok? Muchísimas gracias por. Ahora, ¿cuántos de ustedes entendieron esta información? Si ustedes han entendido lo que acabo de compartir con ustedes, díganme sí para entonces irnos al próximo tema, porque si no me tengo que quedar aquí. ¿Verdad, Kim? Porque hay muchas personas que nos mandan esa pregunta. Mejor dicho, todos los días nos llega una clase de pregunta con la carga pública. ¿Entendieron? A ver. Ah, y compartan, por favor. Me recuerda a mi equipo que no están compartiendo lo suficiente y hoy día les pedimos que por favor compartan, compartan mucha información. Sí, sí, llame ya, sí, el 4 de marzo. Gera también me dice que sí. Muchas gracias. Sí, Mari dice sí, Patricia dice sí. Gracias, Patricia. Y Ne dice sí. Gracias, gracias a toda la familia tiktokera, a los youtubers, a los instagramers, a los facebook, facebookeros les dicen creo. I don't know, I'm trying to follow the trend. Mi hijo, mi hijo entre JP y este que pasó. Sandra, ¿quieres que te hable de DACA? Pues dime qué quieres que te diga de DACA, DACA, estos jovencitos. Mi hija, yo sé que estamos esperando ese ruling, esa decisión por the Texas Court, ¿no? La Corte de Texas. All you dreamers, first and foremost, as I always tell you, thank you. Thank you for being our future. Well, thank you for being our president, our future, and thank you for just being who you are. You are people of good amount of character. Most of you are going to school or you're working, and thank you for that. And in regards to what do we know about DACA, we know there are thousands of people fighting on your behalf to make your dream of becoming legal permanent residence a reality, and we hope for that to happen soon. But for now, Congress has the bills. Congress has the information. They know they need to do something, but they're dealing with other issues, as you know, as well. Patience, and we'll continue to keep you informed as we get more information. But thank you. Señoras, señores, tengo que hablar en inglés estos dreamers. Ustedes saben que para ellos el inglés es como su idioma del día a día, ¿no? Así que mucho respeto para ellos y mucho cariño. Pregunta, ¿se puede aplicar para DACA por primera vez? Sí, en estos momentos. Fíjate que hay muchas preguntas que nos llegaron. Si ustedes tienen hijos, hijas que califican para DACA, tienen ese privilegio en estos momentos. ¿Y por qué privilegio? Señoras y señores, estamos hablando de un permiso de trabajo por dos años y protección contra deportación. E inclusive la oportunidad de un camino a que ellos puedan recibir algo permanente en un futuro cercano. Así que a ponerse las pilas, a ponerse las pilas. Y no me digan, pero abogada, es difícil contratar a alguien que me ayude. Hay organizaciones comunitarias que están dispuestas a ayudarlos. Claro que hay un poquito de orden, ¿no? Se les tiene que llamar. Pero Chirla, por ejemplo, aquí en Los Ángeles, tiene abogados como parte de su organización y pueden llamarles a pedir una cita. Así que no excuses. Please, civil play. A ver. No, si una persona no tiene documentos, no debe estar reclamando beneficios del Estado. Estoy leyendo sus preguntas. Por favor, no cometan ese error. Si usted no tiene documentos, trabajó con un documento falso y ahora está desempleada, no debe registrar una sola. Mejor dicho, si se la dan, en un futuro la puedan causar de fraude. Así que cuidado, cuidado, cuidadito, cuidadito, por favor. Tanto que les cuesta llegar a ser residentes. Imagínense que inmigración les niegue por haber cometido fraude porque es un cargo penal y el Estado los puede perseguir por eso. Ok. Guadalupe. Ay, ¿dónde está Guadalupe? Que está bien bonita su pregunta. A ver. Guadalupe. ¿Dónde está? I tried. There she is. Mi hijo está en el arma y puede pedir a su mamá. Ay, Guadalupe tan linda. No, su hijo no puede pedir a la abuelita. Lo siento mucho. Los hijos que están sirviendo en las Fuerzas Armadas o están en las reservas o son veteranos de ella, de las Fuerzas Armadas, pueden pedir a sus padres, pero no pueden ayudarla a dar la residencia a sus abuelitas. So beautiful. Es que si somos las familias, las familias. Todos nos ayudamos entre todos, carambas. Así somos. A ver, Rosa Saavedra me dice, y nada de escribir aquí en los comentarios, ¿por qué le dices doctora? Ya les dijimos, en ciertos países sudamericanos y en otros países también, a los abogados se le dicen doctores. Entonces, no porque andemos con el estetoscopio ni nada de eso, sino porque ellos, cuando acuden a obtener su licenciatura como abogados, obtienen como nosotros obtenemos aquí, bajo las leyes de los Estados Unidos, obtenemos un doctorado en leyes. Por lo tanto, mi diploma dice, doctorate in jurisprudence. Doctorado en la jurisprudencia. Entonces, por eso Rosa está completamente correcta cuando me dice doctora. Pero no me pregunten por recetas así. Solamente recetas de, o sea, recetas doctores, ¿no? Recetas de comida rica así. Y saludable. Rosa, ¿dónde usted viva? ¿Dónde usted viva? Porque migración. Qué linda su pregunta, señora Saavedra. Primero que nada, que Dios la bendiga. Gracias por el sacrificio de su hijo, que es militar. Aunque él esté aquí, su abogado, la persona que le represente a usted, le va a mandar todo por correo electrónico. Él puede firmar un power of attorney o un poder para que los pasos continúen. Y porque usted vive en ese estado, entonces va a ser donde usted viva, ¿ok? Muy linda pregunta. A ver, Marcelo Martínez nos dice. A ver, señor Martínez. Ay, miren la bebita. So cute. Qué bonita. Ay, quiero que sepan que parte de mi oración es nietos, señores y señores. Vamos a ver cuándo Dios se moviliza por ahí. Pero qué, a veces esa muñeca. Mira qué guay. Me quedo aquí en el broadcast solamente hablando de esto. Tengo una pregunta. Yo quise comprar una aseguranza de salud con un seguro social que no es bueno y me la negaron. ¿Es carga pública? Ah, pues qué parte. ¿Qué parte de lo que hizo? Carga pública. Miren, primero que nada, si vamos a comprar algo, no podemos tratar de comprar una aseguranza regular si no tenemos un seguro social porque eso es lo que ellos piden. Tenemos que buscar una clase de seguranza bajo la cual no tengamos que dar un número de seguro social. Son más caras, son privadas, pero existen. ¿Dónde? No lo sé. Porque todavía no he encontrado a nadie en esa situación, pero yo sé que hay compañías que les pueden ofrecer esta clase de ayuda. Yes. Sandra en Chica pregunta, ¿puedo aplicar para DACA si he tenido TPS? Sí. Ahora, si he tenido, no me gusta cómo suena eso porque entonces es como, si tuvo y ya no lo tiene, pero si tiene su TPS, entonces, ¿para qué necesita DACA? No. DACA es para personas que no cuentan con un estatus legal. Usted tiene TPS, por lo tanto, tiene su permisito y también está protegida contra deportación. Ahora, vamos a quitar la preocupación a toda aquella persona que tiene TPS que hubiera calificado por DACA. Si ustedes están diciendo, porque yo como migrante es la pregunta que yo me haría, ¿no? Pues, abogada, imagínate que el Congreso le pase algo a los daqueros y a mí no me pasa nada. ¿Qué voy a hacer yo? Respira profundo y dice, gracias Dios, porque las leyes saben que eso está sucediendo, así que no me la van a dejar afuera, ¿ok? Así que tranquilita. Ya ves, entonces, goce, goce su TPS. Y no nos dice de dónde es, va a ver si nos manda una pupusa. Nomás puede ser o de El Salvador o Hondureña. Y las baladas, no, mejor no me pongo a pedir comida ahorita porque me llegan, me llegan. Después, ustedes están lindos, me mandan sus tambalitos, el Chile Poblando. Oye, el señor de los Chiles Poblando no ha venido hace tiempo, Kim. Vamos a llamarlo. No ha llegado mi cliente, se ha olvidado de mí. Claudia Canales, ¿todavía se puede renovar DACA? Absolutamente sí, mija. Si tú calificaste para DACA en el pasado e inclusive si calificas pero no solicitaste DACA antes, this is the time, let's get those applications in. You can still get your DACA application process. Gustavo Noriega nos dice, ¿cuánto tiempo tarda para que aprueben una petición I-130? Le doy guía en uscis.gov. Usted puede ir bajo Processing Times, pone el formulario del que usted registró, qué centro de servicio le toca y ahí más o menos le va a decir. Recuerden, seguimos en la pandemia. Les cuento que las cosas van mejorando. Van mejorando porque gracias a Dios estamos recibiendo entrevistas casi a diario. Estamos recibiendo entrevistas de inmigración, entonces esas son buenas noticias. Pero poquito a poquito porque la pandemia continúa. Estuve ahí la semana pasada. Habían ribbons, había lazos cubriendo muchas de las sillas y nosotros estamos dispersidos así por todo el salón. Así que hay menos personas que pueden atender. Ay, Emilio. Nuestro más sentido pésame. Tiene la 245I, pero mi hermano que hizo la petición falleció. ¿Qué tengo que hacer? Definitivamente no perder la esperanza. Si usted vive aquí en Estados Unidos o si vive fuera, todavía hay ley que le pueda proteger para revalidar esa petición, pero debe consultar su caso con un abogado por su área para que averigüen si hay alguien que le puede ayudar a copatrocinar el caso porque se puede pedir revalidar esa petición, pero necesitamos alguien más que se haga responsable por usted financieramente. Aunque a mí se me hace viendo aquí que usted es trabajador. Mire, no sé si usted es el que está arreglando ese carro en la foto, pero go ahead, please. Yo haría una Instagram pregunta. ¿Tener los niños con Medicare en escala pública? Ah, muy buena pregunta. Bajol, no creo que, bueno, dependiendo del estado que viven, ¿no? Se puede explicar que es para los niños, que ellos son los nacidos aquí, por lo tanto. Y esta pregunta le podemos hacer. Me puede ayudar a enseñar mucho a las personas que tienen esta misma pregunta y que temen a la carga pública. Conversemos. Abogada, ¿mis niños recibieron estampillas de comida? ¿Recibí un vale para la vivienda 8 o sección 8 o para pagar mi renta? ¿Mis hijos tuvieron que pedir aseguranza del estado? ¿Mis hijos o yo tuve que recibir medical? ¿Es suficiente si usted contesta sí, como lo que me acaba de preguntar, para que le nieguen basado en carga pública? No. Nos puede afectar como todos otros temas bajo la carga pública. Pero eso no significa que nos van a cerrar las puertas. Si por algún motivo u otro usted tuvo que tener banca rota en el pasado, que por cierto, es una de las preguntas en el formulario, ¿quiere decir entonces que ya se le cerraron las puertas? No. Porque hay manera como explicar que es una circunstancia de la vida que desafortunadamente le tocó a usted, pero no es porque es irresponsable y porque se metió a deberle a medio mundo y después a no pagarles. Bueno, espero que no haya sido esa la situación. Si es así, porque hay casos que sí los encuentran fraudulentos. Cuando una persona llena sus tarjetas, deja de pagarlas, registra bancarrota y es solamente para aprovecharse de la situación. Eso es diferente. Pero si estamos hablando de una persona que puede demostrar, mire señor, señora oficial, aquí yo trabajé por 20, 25 años, pero desafortunadamente perdió el trabajo por la pandemia y tuve que tomar este paso legal para poder salvar mi casa. O sea, carambas, si yo soy oficial, es oficial. Yo digo, esta carga pública, carambas, qué pérdida de tiempo. ¿Cómo me va a querer que le cierren las puertas a este pobre hombre, mujer trabajadora que le pasó esto? Pero si es que veo en el archivo que hay algo que, entonces no la pruebo y pues pido más tiempo para revisar el expediente, ¿ok? Así que no me tengan miedo, por favor. Ok. Me dice Julia Bravo que, I can't put it on screen because it's big. Ok, thank you. Kim, ¿y están compartiendo? Mira, ¿qué hubiera sido yo haciendo en el 92? Oh my gosh, era mamá de mi bebé, de mi yeshuita. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? Todavía no era abogada. Estaba en casa cuidando a mis hijos. ¿Cuántos de ustedes saben que yo me quedé en mi hogar por 15 años cuidando a mis hijos? Así que si yo pude, tú pude, tú puedes mamá. Si yo pude, hija, todos los que están yendo a la escuela ahorita, part time. Yo soy producto de la escuela part time. A ver, yo fui a mi corte de inmigración, el fiscal que no había ninguna objeción y todo estaba bien. Y el juez dijo que esperara un año y medio, pero se vino toda la pandemia y hasta ahora no sé nada. Conversé con su abogado. Conversé con su abogado, señorito, porque cuando me dicen que no hubo objeción, no sé si ya estaban a punto de aprobarle un caso de la defensa de deportación que se presentó. Entonces, si el juez ya estaba para aprobar y era nomás, por ejemplo, que no habían huellas disponibles o que no habían visas disponibles, se pueden poner las pilas todavía para hacer, preguntarle al juez qué es lo que está pasando, para que su abogado tome ese paso, ¿no? A ver. La lista en Instagram pregunta, tengo una petición de hermano con la 245-I. Mi hija cumplió 21. ¿Se puede hacer algo más? Tiene la petición aprobada del hermano bajo la 245-I. Se puede hacer mucho. Primero que nada, si esta petición se registró antes del 30 del 2001, usted tiene cómo comprobar que vive acá desde diciembre 21 del 2000 o antes, una buena conducta moral, no ha estado entrando y saliendo del país, no hay puertas que se le cierren por, por ejemplo, haber sido arrestada, haber sido deportada, expulsada del país o porque trató de ingresar al país después que ya vivía acá y la detuvieron, las huellas lo demuestran. Entonces, esos son temas de inadmisibilidad. Pero si usted califica un abogado, claro, va a analizar cada uno de esos pasos. Entonces, el regalo que usted tiene es que si tiene la 245-I, su hija, su hijo la puede pedir y usted recibe la residencia aquí dentro de Estados Unidos. No tiene que salir a pagar un castigo de 10 años ni nada de eso. ¿Por qué? Porque la 245-I le dice, si cumple con los requisitos, paga mil dólares de multa y emigres aquí. Así que consulte con alguien en persona experto en las leyes de migración. ¿Sí? A ver, vamos aquí a las manitos. ¡Ay, qué bonita familia! ¡No, ay, qué chulada! Juan y Manrique de la Cruz. ¿No es una familia hermosa? Dile que nos manden sus globos, que nos regalen sus globos. Porque, mira, sí, tuvieron 2021 para celebrar. Y yo ni globos tuve este año. It's okay. Era debido a un caso que me... Sí o no, ¿quién? Valió la pena todos los sacrificios. Me llama tanto la atención su familia porque me encantan las familias. Tengo 15 años con mi petición de hermano a hermano. Creo que falta mucho y para arreglar. En esa petición iba mi esposo, según me dijo la abogada. Él tiene ya 20 años aquí en Estados Unidos. Paga taxes. Tenemos niños ciudadanos de 17. Creo que habrá la posibilidad de arreglar ya pronto. Si arreglamos, arreglaremos los dos. Pues, a ver, señora Juani. Depende. Depende, depende, depende. La petición de hermano a hermano. En esa petición, mi esposo, según me dijo la abogada, él tiene ya 20 años. O sea, la petición es de su hermana o su hermano de usted para usted. Y el esposo le dijeron que estaba incluido. Y usted quiere saber si cuando arregle usted, él va a poder arreglar también. Eso depende. Él es un buen esposo. Le hace el tecito en la noche después de un día largo para que usted pueda descansar. Le ayuda a cocinar los fines de semana. Le manda a limpiar la casa y lo demás. Si la respuesta es a cada una de mis preguntas es sí, entonces usted puede decidir que sí. Pero si no es tan bueno, entonces piénsele dos veces porque de usted va a depender. Usted es la beneficiaria principal de esa solicitud porque usted tiene la categoría que califica bajo la ley de inmigración. Su hermano es la familiar. Por lo tanto, por lo tanto, cuando a usted le llega el momento de poder emigrar, le da la bienvenida a su esposo. Él es derivativo, dependiente, el mejor dicho, él es el compañero de la mera mera de esta solicitud que en este caso es usted como beneficiario. Entonces la respuesta es sí, pero conversemos un poquito. Usted me dice, ya he estado esperando mucho tiempo y sí, hay una muy larga espera para la corta categoría. En jessicadominguez.com, bajo el tab, la cajita que dice recursos, ahí tenemos información acerca de las diferentes categorías. En este mes, por ejemplo, en el mes de marzo, todo hermano de un ciudadano estadounidense y si el beneficiario es de México, recién van en el 99. Mayo 8 del 99 para ser exactos y para los otros países latinos, otros países de habla hispana que no sea México, recién van en octubre primero del 2007. Ahora, mucho que analizar, señorito, mucho que analizar porque siempre nos preguntamos, me menciono este años de espera, pero quiere decir eso entonces que no tenemos la 245 y cuando llegue ese momento, si se ha vivido acá más de un año sin estatus legal migratorio, vamos a necesitar un perdón porque no, eso es lo que dictamina la ley en este momento. Así que cuando esa visa ya esté vigente, vea nuestro Facebook Live y conversamos a ver qué es lo que se puede hacer. Vamos a contestarle a Rosa Lidia porque muchos de ustedes me escriben que tienen TPS y me dicen, abogada, mira qué feliz Rosa Lidia, yo creo que por eso quería que elijas su pregunta, mírala, la ves bien feliz ahí en el, en su, good for you, mija, good for you. A ver, she's so happy, no, cómo, cómo dice, ya, me la van a arreglar en un momento. Señora Rosalía, estamos compartiendo su felicidad con medio mundo aquí en el Facebook, quiero que sepa aquí, muchos nos van a que vivir y van a decir, abogada, ¿por qué me ponen a esa señora ahí tan feliz en el besuqueo y yo no tengo ni novio ni esposo? Ok, hola doctora, tengo TPS y estoy en proceso de residencia del I-130 por parte de mi papi, recibo carga pública para mis hijos, hace poco me aprobaron para el Medicare, ¿eso me afecta? Thank you so much, Kim. Ok, primero que nada, si algo quiero que aprendan de este Facebook Live, por favor, por favor, señoras y señores, gente linda que me sigue tanto, nunca se llamen ustedes mismos o se refieran a los pasos que han tomado por necesidad como carga pública. Ustedes no son quién para determinarse como carga pública, solamente el gobierno nos puede determinar como una carga pública, no ustedes. Lo que recibimos es recibimos beneficios del Estado o beneficios del gobierno federal, ¿sí? Entonces, no se llame como que usted está recibiendo carga pública, por favor, porque eso solamente lo puede determinar un oficial de inmigración al analizar todo el caso. Si sus niños necesitaron aseguranza médica para sus tratamientos, para poder sobrevivir, entonces eso se explica en el momento que usted llega a recibir la residencia en medio de todo lo demás que va a considerar el gobierno. Por ejemplo, si usted tiene TPS, tiene su permiso de trabajo, podrá decir, yo trabajé todos estos años, pagué mis impuestos, saqué a mi familia adelante, pero no me alcanzó aseguranza para los niños y por lo tanto por eso es que ellos recibieron esta aseguranza. ¿Ok? Si los niños nacieron con medical de emergencia por parte de usted, eso también se demuestra bajo la ley de regla de carga pública y es una excepción que no les cierra las puertas. Así que, no somos carga pública. Que nos determinen carga pública, pues, a veces nos da la vida a todo le con el dedo, ¿no? Pero nosotros le seguimos, no le quitamos el dedo de reglo, seguimos luchando. ¿Sí o no, quién? A ver, dame alguna pregunta de mi Instagram o de mi tiktoker, o si no se van a quejar, por favor, ya me voy a grabar las preguntas porque si no... Ok, en Instagram me dice la pregunta, ¿Mi esposo tiene una petición familiar desde hace años por parte de su abuelo materno? Era aún un niño. Ahora ya tiene 24 y hasta la fecha no ha tocado el turno de su petición. ¿Se podrá aún hacer algo? ¿Ese esposo? Ah, mi esposo, sí. Ya se perdió la petición. Porque le cuento, para que el abuelito lo haya pedido a él, él tiene que haber derivado, tiene que ser dependiente de la petición de ya sea su papá o su mamá. Porque un abuelito no puede pedir a un nieto. Recuerden, no es una categoría reconocida bajo las leyes de inmigración. Solamente un papá o una mamá, en este caso, el abuelito o la abuelita, habrán pedido a sus hijos, que me imagino son los papás del esposo de usted. Y para que él derive de esa solicitud, él tenía que haber sido un hijo soltero, menor de 21 años, de los beneficiarios principales, que en este caso hubiera sido su papá o su mamá. Pero el momento que él eligió a usted, en el momento que él se enamoró, en el momento que le cambió la vida así con un flechazo de amor, se queda sin la petición de inmigración. Pero estoy segura que si le preguntamos a él, mi hijo, ¿valió la pena casarte y abandonar tu petición? Estoy segura que me va a decir que sí, ¿no? Así que trátelo bien, cuídelo bien. Ya saben, mucho respeto, mucha admiración. Pero aquí está el Golden Nugget, el regalito. Tal vez, dependiendo, él puede ser que tenga la protección de la 245i, dependiendo de cuándo se registró la petición. Así que en JessicaDominguezTV, en JessicaDominguez.com, tenemos videos. Ahí usted me va a escuchar explicar qué es la 245i, por qué es tan linda esa ley, cómo la pueden aprovechar, quiénes califican, quiénes no. Así que no pierdan la esperanza, mija. Y ¿sabes qué? Después de 35 años de matrimonio, yo te puedo decir que vale la pena, vale la pena invertir en el matrimonio, aunque no tengas papeles. A ver. Si alguien se ha quitado. A ver. A una persona no lo ponga en cámara, porque es ilegal. Lo que hizo es un crimen inclusivo, así que no lo voy a poner en cámara. Pero me preguntan si es que una persona que se quitó el grillete, puede pedir algún perdón. Por ahora, no. La persona que se quitó un grillete faltó a su supervisión con los oficiales, por lo tanto, está en la lista de prófugos para deportación bajo las leyes de migración, bajo las políticas de migración, mejor dicho. Así que muchísimo cuidado. Conversen con sus abogados, porque tal vez, bueno, no creo que haya una manera de excusar que se cortó el grillete, pero para ver si hay alguna ley que todavía lo puedan parar, ¿no? Pero definitivamente algo negativo. A ver, vamos a ver señora Blanca García también, otra persona. A ver, ciñito. Mi mamá es ciudadana, me pidió, ella muy feliz, no sé si el esposo está feliz o si está ahí. Ay, me encanta ver las fotos. A mí no me escriban preguntas como de estas fotos, porque yo analizo la foto primero y de ahí ya. Como que la siento que está aquí, right in front of me, aquí. Mi mamá es ciudadana, me pidió en el 94, soy hija mayor soltera. En el 97 pasé como ciudadana. Fui con un abogado, le dije lo que había pasado en el 97, me sacó la folla y dijo que podíamos hacer ajuste, que no había problema. Fui a la entrevista y después de dos semanas me negaron mi caso. Ahora tengo orden de deportación. Fui al abogado y va a mandar cancelación de deportación. Tengo que ir a corte. Fíjese que este caso necesita un poquito más de análisis y le digo por qué. ¿Cómo se hizo pasar usted como ciudadana? Porque si fue en la frontera que lo hizo, me pregunto por qué registraron una solicitud de ajuste de estatus. Siempre digo el pasado pasado, no hay que llorar. Si ya la negaron, ahora hay que defender con todo lo que uno tiene. Pero me gustaría que usted busque una segunda opinión. Porque si alguien le dijo que se mete la boca del lobo solamente porque un folla no lo demostraba, hay que escuchar en qué otro banco de datos puede haber estado presente esta información. porque les cuento que cuando estamos hablando de haber cometido una falta de esa índole, de que nos hicimos pasar por ciudadanos por la frontera, tenemos que chequear todos los bancos de datos. Un folla del récord nacional de los bancos de datos que tiene migración a veces no es suficiente. Tenemos que pedir huellas de la patrulla fronteriza, del Departamento de Justicia, de la FBI, del USVC, que llamamos un banco de datos federal. Así que a buscar una segunda opinión, ¿ok? Fátima en TikTok pregunta, ¿estoy casada con un ciudadano? ¿Podría arreglar? Depende. El estar casado con un ciudadano o una ciudadana, como se los he dicho antes, no es automático para poder recibir la residencia. Tenemos que analizar cómo ingresó la persona que no tiene estatus legal migratorio, ingresó con visa, sin un permiso, o tiene protección de la 245-I. ¿Cómo podríamos ajustar su estatus solamente si la persona tiene cómo demostrar que ingresó legalmente? Ahora, si no ingresó legalmente, entonces tenemos que hablar de los castigos, el castigo de los 3 y 10 años y la necesidad para un perdón. Aquí me voy a contestar alguna de estas preguntas que ya hemos elegido porque nos las mandan en la página de web, jessicadominguez.com. Les decimos que contesto sus preguntas aquí en los Facebook Lives, así que vámonos con la primera del señor. Share. Thank you. Ok. Tú diles, Kim. Ayúdame con la voz. A ver, diles. Por favor, oprimir el botón compartir para llegar a nuestro meta. Si yo te escucho y tú me estás pidiendo que yo comparta, dame una razón. ¿Por qué? Para que esa información pueda llegar a muchas otras familias que les pueden ayudar. Muy bien. Ahora sí que, muy bien. Ok, vámonos con el señor José. Cuando alguien aplica de hermano a hermano, cuando va a ser la fecha que debe presentarse la persona, le tienen que enviar una notificación. Excelente pregunta. La responsabilidad es de el beneficiario. Si usted es la persona que está esperando la fecha de prioridad a que esté vigente, usted y su hermano del peticionario deben estar chequeando el boletín de visas muy a menudo. En Jessica Dominguez TV en YouTube tenemos cómo usted puede chequear el boletín de visas todos los meses e inclusive la diferencia en la tabla A y la tabla B. ¿Por qué? Por ejemplo, señor, supongamos que usted vive fuera del país y que su hermano se mudó. Si se mudan, asegúrense de notificar también al servicio de inmigración y se venía para que cuando lleguen los documentos del Centro Nacional de Visas que ustedes deben estar en comunicación con ellos, tengan la dirección correcta. Entonces, si ya la tabla B está vigente, entonces el Centro Nacional de Visas ya debe haber empezado a mandarles documentación. Si no la han recibido, si se ha perdido esa documentación, eso no son buenas noticias. Así que, mantener al Servicio de Migración y Estudanía y al Centro Nacional de Visas actualizados con las direcciones no solamente de usted, pero también de su hermano. ¿Ok? Excelente pregunta. ¿Debe recibir notificación? Es parte del proceso, pero no debe ser la responsabilidad del gobierno de mantenerlos a ustedes informados. Ustedes tienen que buscar esa información para asegurarse que puede emigrar de bien tenga ya esa fecha vigente y cumpla con todos los requisitos. La señora Lucía nos dice, llegamos en el 2008, mi niña tenía 5 años, no califica para DACA. ¿Habría otra forma de arreglar y que sigue estudiando? Por ahora, para que la persona pueda calificar para DACA, muy bien usted lo dice, tiene que haber ingresado antes de junio 15 del 2007. Aquí desafortunadamente su hijita no ingresó en esa fecha, por lo tanto, no va a calificar. ¿Qué otra manera podría existir? Por ahora, no hay una ley automática que solamente le otorgue la residencia o un permiso de trabajo a una persona por solamente vivir en el país con muy buena conducta moral, portándose bien, acudiendo a la escuela. Pero lo que sí le puedo decir, escuchando de una abogada que fue Dreamer, ¿no? Alguien que estuvo aquí sin un estatus legal migratorio que no me impidió, fíjese, estudiar o trabajar porque uno tiene que seguir adelante. Incúlquela a su niña que no pierda sus sueños, que siga soñando. ¿Cuál es tu profesión, mija? ¿Qué quieres llegar a hacer? Porque cuando ella piensa así, cuando ella sabe que ella puede llegar a lograrlo, ella lo va a lograr porque sabe que tiene el apoyo de su mamá, el apoyo de sus padres e inclusive va a tener esa confidencia para decir, tal vez no tengo documentos, ¿no? Porque de 2008 al 2021, 13 años, 5 tiene 18 añitos, una idea crucial, una idea crucial para ella. Primero que nada, definitivamente puede ir a la escuela, aunque no tenga un estatus legal migratorio. Segundo, hay muchas becas disponibles. Y tercero, aunque sea, puede trabajar de voluntaria, que no quiten el dedo del reloj. Hay muchos clientes que yo tengo que no tienen un estatus legal, pero ¿saben qué? Sí tienen historial de que han sido voluntarios y por lo tanto tienen experiencia en varias áreas profesionales, ¿ok? Así que, mija, no pierdas la esperanza. Tu mamita te va a guiar y te va a dar toda la impetud para que tú creas en ti misma y vas a llegar lejos. Vas a ver cuántas historias de Dreamers no tenemos que han llegado tan lejos porque no desistieron. Dígales, hijita, que tampoco desista. A ver, el señor Universal, así se llama, Universal, nos dice, abogada, tengo una pregunta, ¿se puede limpiar un DUI? Cuando estamos hablando de las leyes penales, que quede muy claro que las huellas no se borran, que los récords no se limpian, que los historiales penales no se desaparecen, no se puede borrar una falta penal de un historial, pero, muchísimo ojo, porque acá las buenas noticias, conozco decenas de familias, si no cientos de familias, a las que hemos representado, por ejemplo, una jovencita con DACA, al principio de DACA, que tenía la solicitud pendiente y manejó bajo la influencia del alcohol y drogas. ¿Error? Claro que sí. Nadie queremos que alguien esté manejando bajo la influencia del alcohol y drogas. Nadie. Todos estamos de acuerdo que es una falta, pero, también tenemos que tener compasión, también tenemos que pensar, wow, ojalá que este joven, este jovencito, haya aprendido de esta situación, que no vuelva a pasar, ¿no? La recomendación como abogada, por supuesto, siempre va a ser, ni se te ocurra quebrantar la ley, no estés manejando bajo la influencia del alcohol, por favor, si tomas que alguien te dé un ride, un jale, como le dicen, o llama al Uber o al Lyft, ya no tenemos aquí ninguna excusa, pero, ¿qué pasa si están en esta situación? En el caso de ella, un abogado penalista pudo ir con un juez penal y explicar la situación, su señoría, esta es la primera y última vez que esto le sucedió a mi clienta, fue falta de buen juicio en esos momentos, por favor, denos una oportunidad, rebájele este delito, denos más tiempo de limpiar el frío, porque la mandaron a limpiar, la mandaron a trabajar y lo demás como trabajo comunitario, pero cámbiele este código penal a otro para que no me la descalifiquen de DACA. Y el abogado penal logró eso para nosotros y ahora la jovencita goza de DACA. Entonces, no es automático entre todos los estados, no quiere decir que a todos pueden contar con esta clase de decisiones de un juez, pero vale la pena hablar, por ejemplo, nosotros trabajamos con un abogado que le llamamos el abogado que se especializa en lo que es todo lo penal, va y pelea los casos penales y luego entonces nosotros podemos continuar con el próximo paso. De borrar, señor, no, pero de poder hacer algo, vale la pena que un abogado con experiencia analice su caso y determine si le pueden rebajar ese delito a algo que no lo descalifique bajo ciertas leyes de migración. Mirna. A ver, la señora Mirna dice, yo soy residente, ¿puedo pedir a mi esposo sin que salga del país? Él tiene TPS. Depende, depende. Si él tiene TPS, ya sabemos que vivió aquí sin un estatus legal migratorio antes de tener el TPS. Entonces, ¿de qué país es? ¿Desde cuándo empezó a acumular presencia indocumentada? ¿Tiene TPS desde antes del 97 cuando pasaron las nuevas leyes o en el 2001 cuando pasó el nuevo TPS para salvadoreños, por ejemplo? Todas esas preguntas se tienen que contestar porque si usted es residente, por ejemplo, y vive aquí en California y él tiene TPS, para que él no tenga que salir, para que él pueda recibir la residencia permanente legal aquí en Estados Unidos, usted tendría que ya ser ciudadana de los Estados Unidos porque tenemos una ley aquí interpretada bajo el noveno circuito que tiene, que California es uno de los estados que pertenece a este circuito bajo el cual usted podría recibir la residencia aquí sin tener que salir del país. ¿Sí me entiende? Entonces, bueno, usted no, usted le puede hacer la petición a su esposo. Entonces, personas que tienen TPS y viven en estados como por ejemplo California, Arizona, Nevada, que pertenecemos al noveno circuito, eso son muy buenas noticias, pero él necesita o que usted sea ciudadana o tener un hijo o una hija que sea ciudadana estadounidense, ¿sí? y me encanta su pregunta. Mi corazón, actually, tengo que mandar una nota para una de mis paralegales porque esta pregunta me trae allanamente y tenemos, tengo que conversar con esta persona. A ver, a ver, a ver, eh, ya, señor, para que vean que los abogados también nos tenemos que hacer notitas porque si no, me olvido que tengo que hablar con esa persona muy importante. Ok, me dice el señor Juárez, abogada, soy un trabajador del campo, calificaría para la reforma, tengo cuatro años en el país y pago mis impuestos y estoy peleando asilo, ¿podría calificar? Depende, depende de lo que diga la reforma porque lo que van a tomar en consideración es el tiempo que la persona ha vivido acá en el país continuamente. No sabemos. Los agricultores es una profesión que se viene mencionando ya por muchísimos años. El Congreso sabe que los dueños de campos necesitamos trabajadores esenciales como que son los agricultores, que si usted y yo pudimos comer nuestras lechugas, rabanitos, pepinos, el celery, el apio, todo este tiempo durante esta pandemia es gracias a ustedes los agricultores y si usted es tan amable, si usted es tan bondadoso, ayúdeme y póngale aquí en los comentarios gracias a este señor agricultor, gracias a todos esos agricultores que se queman la pestaña debajo del sol, que en tanto frío, conozco a muchos de ustedes, en tanto frío se ponen dos, tres blusitas para estar ahí desde las cinco de la mañana colectando nuestras frisitas y lo demás, así que por favor unas palabras de compasión, unas palabras de agradecimiento a estas personas, por favor. A ver, vamos a ver cuántas personas compasivas tenemos en este Facebook Live que le dice que a los agricultores que no pierdan la fe. Idalia me hace una muy buena pregunta, a ver, déjame poner a Idalia aquí. Ay, espérate, ¿dónde está Idalia? ¿dónde se fue Idalia? Thank you. Pónmela en screen por favor, la señora Idalia. Qué linda gente que le manda saludos al señor agricultor, ¿ya vieron? Sí, a Idalia Mota. ¿Ya? Ok, vamos a leer la pregunta del señor Idalia. Hola abogada, ¿por qué cobre la consulta por hablar con usted de 150? Yo quiero hablar con usted, no con su representante. Señora Idalia, porque esto es algo que venimos haciendo ya por muchísimos años. Aquí en mi oficina no soy solamente yo, somos tres abogados y sí cobramos por nuestras consultas. Hay abogados, colegas míos, que por ejemplo les cobran 350 dólares hasta 750 dólares por una consulta de inmigración y tienen la experiencia que nosotros tenemos y mucho menos todavía. Entonces, somos una oficina donde si usted me ve aquí en el Facebook Live nunca les doy mi número de teléfono para que nos llamen. ¿Por qué? Porque creo que ustedes deben consultar con sus abogados por sus áreas. Dios nos ha bendecido tanto a nosotros desde un principio que no tengo la necesidad de estar aquí dándoles mi teléfono para que me llamen porque hay suficiente gente que confía en nuestra experiencia, que confía en nosotros. Así que en lugar de hacer este servicio comunitario a ustedes con la esperanza de que ustedes me llamen, prefiero decirles, por ejemplo, si va al principio de este Facebook Live les dije que pueden ir a organizaciones comunitarias para poder solicitar su DACA como con Chirla, como con Carecen. Así que si usted no puede con una consulta, tranquila, este Facebook Live no se trata de eso. Pero sí quería contestarle para que sepan que nosotros aquí somos muchísimas personas, muchas familias que trabajamos para sacar esa oficina adelante. Entonces, por esa es la razón que tenemos que cobrarle no solamente por nuestras consultas pero también por nuestros servicios. Lo que sí le puedo decir es que hay organizaciones comunitarias que tal vez no le cobran por una consulta, busque ayuda ahí. ¿Sí? Muchas gracias. Quería definitivamente contestar su pregunta. Cuéntame. Lamar en Instagram dice gracias por su excelente trabajo a todos los agricultores. Ay, tan linda, tan linda. Qué bueno. Qué bueno es que les manden saludos a los agricultores porque ellos son, y fíjate que ven nuestros Facebook Lives que te he contado eso, ¿verdad? Vamos a ir a visitarlos uno de estos días, yo creo. Vamos a ir a visitarlos. Ellos tienen muchas preguntas. Cada vez que los veo tienen muchas preguntas. María Reyes también le manda saludos a los agricultores y Dalit dice que Dios los bendiga. ¿Saben qué, señoras? Dios les va a multiplicar su bondad porque ellos, así es Alice Barrios, que Dios bendiga a toda la gente a toda la gente. Ok. Ay, mire la señora Alba García. Oh, this is a young lady, actually. Look, I need to read her beautiful words. Dice, dice, ¿y quién me lo borró? Somebody, George, don't play around with my toys. Los agricultores no pierden la fe. Dios está con nosotros, con usted, y gracias por estar siempre recolectando todos. A ver, duritas esas frutitas, Dios los cuide, los bendiga siempre. Qué lindas. ¿Ves, mi gente? Por eso estoy aquí con ustedes, porque me caen muy bien y porque son buenos y tienen ese corazón lleno de, me iluminan tanto que me voy con más fuerza a trabajar mi resto de mi día, vas a ver. Ay, Julieta, la gente. ¿Sabes? Vamos a mandarle este Facebook link a todos mis agricultores allí de Oxnard para que vean qué buena la gente y cómo les manda tan bonito, ¿ok? Ay, sí, señora Flor, sí. Nos ponen buenos. Mira, Edica Hernández, todos que, ¿hay más comentarios lindos para los agricultores? Mira la gente tan buena. Y Edita Lucía dice, gracias a todos los agricultores que Dios los bendiga. Qué lindos. Gracias por tanto cariño. Ay, este Flora dice, bendiciones para todos los agricultores que por ellos tenemos comida en nuestro hogar, que Dios los escuche y puedan tener beneficios porque se lo merecen. Amén. Eso es muy, mucha verdad. Inclusive, señores y señores, antes de irnos a este Facebook Live, nos vamos a ir orando por los agricultores. ¿Qué te parece, Kim? Si usted está de acuerdo, con mucho respeto, se queda conmigo y le hacemos una oración por esas familias. Si se tiene que ir, yo entiendo, pero vamos a contestar unas preguntitas más. Ay, mira, me encantó esta, la de Carla Capérez. I love it. Good job, Carla. Señora Juárez, Irene, está muy bonito su... Look at that. Todas las preguntitas. Ok, la señora que acabo de quitar de screen, podría calificar para la reforma. Tiene muchos años viviendo aquí, me imagino que tiene una buena conducta moral, esperemos los requisitos y yo les digo que estaré aquí. Por muchos años he esperado ese momento que pueda compartir. Recuerden que ya tuvimos este sueño de la reforma hace años. Los guié paso a paso los requisitos, la evidencia, les di ejemplos, todo lo demás, pero no pasó. De bien tengamos la oportunidad de saber cómo guiarlos mejor con evidencia concreta, no inventando, no ilusionándolos, aquí vamos a estar. ¿Ok? Ay, Edith también le manda saludos a los agricultores. Mírala, señora Labe, ¿ves? Ella sí sabe, ella sabe. Dice que ella tiene familia. What's happening? I can't put my comments there. Mírala, pues, bien enamorada usted, señito, bien enamorada con su corazoncito. Yo tengo familia que trabaja en el campo y sí, gracias a ellos comemos nuestros vegetales que Dios los bendiga y les dé la fuerza para su trabajo. Amén, amén y amén. Mira, no. Ok, vamos a mandar este link a los jornaleros, a todos nuestros, para que puedan ellos ver cómo le estamos mandando tanto cariño, ¿ok? Qué bonito. Gracias a usted, Luna, tan linda. La otra vez estaba escuchando una canción bien bonita que se llamaba Luna, Luna Luna. Yes, a todos ustedes. Ok, Miquem, dame otra pregunta porque si no voy, acá tengo una pregunta, a ver. Aquí tengo una. También una porque esta, qué lindos esos niños. ¿Ves lo que pasa cuando leo las preguntas tan rápido ni me di cuenta estos muñecos me hacen acordar a mis hijos? Vane en Instagram pregunta, ¿una persona con TPS puede ser un co-patricionador? Residentes o ciudadanos estadounidenses. Eso es lo que tengo que comprobar para poder ayudar a alguien a co-patrocinar una solicitud con inmigración. A ver, Griselda, buenos días a usted también. Mi hermana nos pidió en el 2000 y recibimos la carta que fuimos aceptados, pero de ella hasta hoy no sabemos más de nuestro caso. También, si mi esposa y mi hija que no nació aquí están cubiertos porque sometí como familia, ella tiene el programa de DACA. Espero me pueda contestar. Yo que es la cuarta vez que le envío un mensaje y no he tenido la suerte que me responde, ¡ay, Gris! La razón por qué no he recibido nada más es porque personas que pertenecen a la cuarta categoría tienen un tiempo muy largo de espera, como se lo dije antes al principio del Facebook. El boletín de visas es algo que ustedes tienen que seguir todos los meses. Si usted es de México, recién están dando residencia a personas que solicitaron 8 de mayo del 99 o antes, bueno, un permiso de trabajo si usted vive aquí porque recién van para la residencia en julio 15 del 98. Si es de otro país de origen que no es México, entonces van ya el 22 de octubre del 2006. Ustedes tienen que asegurarse que el Centro Nacional de Visas o Emigración, dependiendo de dónde está la solicitud, tengan la dirección actualizada porque si no, les pueden mandar documentación a un lugar equívoco. Una vez que la visa esté vigente, ¿qué es la fecha de prioridad? ¿qué es la visa vigente? Tienen que ir a Jessica Dominguez TV, vean los videos que ya tenemos ahí explicándole porque no me daría tiempo poder contestar sus preguntas súper, súper con una larga explicación, para eso ya tenemos los videos. Y una vez que la fecha esté vigente, entonces ya pueden empezar a procesar la residencia. Su esposo, si está incluido en la solicitud, su hijo siempre y cuando tenga menos de 21 años antes de calificar, antes de que llegue la fecha vigente de la residencia, por ejemplo, supongamos que mañana llega a la fecha para solicitar la residencia y su hijo ya tiene 23 años, se quedó fuera, pero no automáticamente porque un abogado lo que haría es ver si califica bajo la ley de menor de edad para salvar todavía la fecha porque, por ejemplo, la petición familiar en sí se tardó tiempo en procesar. No la fecha de prioridad, sino la solicitud. Si esto suena muy técnico, qué bueno, porque es para que un abogado lo analice, pero si la ley de inmigración le tiene una respuesta es como beneficiarios es usted porque es la principal, su esposo e hijos menores solteros que todavía tengan menos de 21 años. A ver. Croma dice, yo tengo 24 años viviendo en Estados Unidos y no he pagado impuestos. ¿Qué puedo hacer en este caso? Por ahora, continúe portándose bien, continúe pagando sus impuestos. Continúe en esa línea derechita. ¿Por qué? Porque cuando llega una reforma, vamos a tener que comprobar que la persona tiene buena conducta moral y que ha vivido en el país por muchos años. También, por ejemplo, si un abogado tiene que defender un caso de un cliente con un juez de inmigración, demostrar que la persona ha pagado sus impuestos también es un hecho muy positivo para el caso de la persona. Cuando detienen a una persona y ahí se está buscando dejarla salir en fianza o bajo palabra o mandarla con un juez, un abogado usa esa información para demostrar que la persona tiene un historial positivo aquí en los Estados Unidos. Así que, siga portándose bien, no me pierda la esperanza y así como usted, muchos de nosotras, millones de familias están esperando que ver esa luz al final del túnel, poder recibir esa reforma para que los ayude a salir de la sombra, ¿ok? A no perder la esperanza. En TikTok pregunta, mi gastro menor de edad fue a su entrevista en octubre, pero no hemos recibido nada. ¿Qué puedo hacer? Me ayudaría mucho si me dijera dónde fue la entrevista. ¿Su entrevista fue aquí dentro de los Estados Unidos o ha sido fuera del país? El día de la entrevista para todos ustedes, por ejemplo, hoy día tuvimos una entrevista de justa de estatus y el oficial dijo, no puedo probar este caso en este momento porque tengo que chequear las huellas. Averiguar, ¿por qué es que en ese momento no se aprueba el caso? Usualmente, generalmente, la persona llega tan bien preparada a la entrevista que no le falta documentación y el oficial puede aprobar el caso entonces. Pero hay casos que aunque la persona y el abogado estén tan súper preparados, el oficial de todas maneras no puede aprobar ese caso, pero lo prueba mañana, por ejemplo, después de chequear las huellas. Así que en el caso de usted va a depender de cuál es el motivo, qué clase de preguntas hizo el oficial. ¿Le faltó evidencia del matrimonio de buena fe entre usted y el papá biológico del niño? Todo eso lo puede conversar con su abogado. Bella Rodríguez, a ver qué dice. Ya es una pregunta que yo contesté hace unos minutos. A ver, muchas gracias a todos ustedes tan lindos que le han mandado saludos a los agricultores. Hugo, depende. Mira, Hugo, todavía ni se ha casado y ya quiere averiguar su respuesta. yo y mi esposa, yo y mi novia, qué linda foto de su niñita, nos vamos a casar. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para aplicar y obtener la residencia? Depende, ella es ciudadana o residente. ¿Cómo ingresó usted a los Estados Unidos? ¿Se han analizado todos los temas de inadmisibilidad? Por ejemplo, ¿gana ella lo suficiente para patrocinarlo financieramente? ¿Ha salido usted del país desde que ingresó? ¿Ha habido algunos arrestos? Todos esos temas se tienen que analizar, por eso, vale la pena que alguien lo haga porque es case by case, caso por caso. A ver, déjame ver. It's a very long question. Residente, tengo dos hijos ciudadanos, estoy pidiendo a mi esposo, ya tuvo su cita en Ciudad Juárez, pero la gente de migración le solicitó un perdón. ¿Por qué no lo pidieron antes? ¿Por qué no pidieron el perdón aquí? Pero tuve un accidente en mi trabajo. ¡Aww! ¡Ay, tan linda! Fíjese ceñito que, yo sé, es tan triste, estos casos te rompen el corazón. Si usted está pasando una necesidad tan grande, tan grande, que tiene que pedir esta ayuda para poder sobrevivir y sacar a sus hijos adelante, yo no creo que hay un abogado que le pueda decir, no, pasa hambre en lugar de buscar ayuda. Pero a la misma vez, ¿puede ser esta información considerada? Sí, puede ser considerada al momento que él regrese a terminar, a culminar este trámite. Lo que me preocupa es, ¿por qué no pidieron el perdón antes de que él salga? Deberían haber pedido ese perdón aquí. Pero bueno, a veces depende de cómo se analizó el caso desde el principio, ¿no? Así que, una decisión muy personal, pero que le pueda afectar, tristemente sí, su abogado o su abogada presentará la mejor historia que puedan para así comprobar que bajo todos los otros factores, usted es una víctima de las circunstancias. Toda persona que no se ha presentado a los tribunales de inmigración, existe la gran posibilidad que tengan una orden de deportación en ausencia y por lo tanto, sí, podrían llegar a ser detenidos porque no cumplieron con la ley de presentarse cuando prometieron que así lo iban a hacer. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, pero no me voy antes de orar por los agricultores y también para invitarlos a nuestra conferencia, nuestra conferencia de mujeres victoriosas. A ver, Kim, ¿me pones el video, por favor? Y con todo respeto a los que se puedan quedar conmigo para orar por los agricultores, por tu casa, por la mía. Qué bonito. Quédense conmigo para poder hablar con el que todo lo sabe. Pero por ahora, déjenme presentarles este video para ver cuántos de ustedes nos van a acompañar. I'm ready. Let's do it. I'm ready. Okay. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. En nuestra primera conferencia virtual, la cual se llevará a cabo a través de Facebook. En la alabanza, Gabriela Cartulano y Andrea Azurdia. Conferencistas, Jessica Domínguez, Diana Blanquel, Jasmine Vera. Participación especial de Pastores José Luis y María Sainz, Elizabeth Sánchez y Yuri Cordero. Aprenderás sobre el amor de Dios en medio de la prueba. Cómo el amor de Dios te ayuda a enfrentar tus más grandes batallas, el amor sin condición y el amor en el matrimonio, entre otros temas. Además, tendremos un panel de preguntas y respuestas con Kim Gaxiola y Stephanie Michelle Vega de Mujeres Victoriosas Network. Ellas se unirán con Jessica Domínguez y Diana Blanquel para responder tus preguntas. Disfruta de nuestra conferencia desde la comodidad de tu casa a través de Facebook. Para obtener acceso a nuestro evento, busca la pestaña de eventos en la página de Facebook de Mujeres Victoriosas y compra tu boleto. En cuanto compres tu boleto, tendrás acceso exclusivo al evento. Obtén tu boleto lo más pronto posible para recibir el precio especial de 20 dólares. La oferta termina el 5 de marzo. Dios te está llamando para experimentar su amor eterno. Tenemos una cita el día sábado 13 de marzo a las 5 de la tarde por medio de Facebook. Thank you. Bueno, tan lindo mis amigos de TikTok e Instagram, yo no creo que ellos podían escuchar, pero bueno, Mujeres Victoriosas, un ministerio digital en el cual buscamos animar, no solamente animar, pero alimentar espiritualmente a toda aquella mujer que a diario salimos de nuestras casas a dar lo mejor de sí, a las que nos quedamos en casa, criando a nuestros hijos, ayudando a nuestros esposos para que nuestras familias salgan adelante. Se lleva a cabo no este sábado, pero el próximo y es tan fácil conseguir su boleto. Está en Facebook de Mujeres Victoriosas y ahí dice eventos y ustedes tienen que ir hasta la cajita donde dice que ya compró su boleto. Quiero que sepan que cada vez que compran su boleto están contribuyendo a la organización de Kids Mundo, una organización que le da de comer a los niños y también les da un hogar a madres solté, bueno, madres víctimas de abuso físico que no tienen donde dormir con sus niños. Ahí es que cada dólar que usted done para comprar su tiquecito va directamente a ellos. Así que no se olviden de participar y nos quedamos juntos para hablar con el que todo lo sabe, ¿sí? Kim, me vamos a acompañar en oración todos con mucho respeto el que se quiera quédese con nosotros, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, alabamos tu nombre, te reconocemos como el pan de vida, te reconocemos como esa agua viva que salpica en todo nuestro ser, te reconocemos como ese papá que nos llamó por nombre, que nos conociste antes de estar en el vientre de nuestras madres. Dios, te alabamos, te alabamos por tu presencia en el trono con nuestro Padre Celestial. Jesús, gracias por escuchar nuestras oraciones, gracias por querernos tanto, gracias porque en medio de tanto dolor, de tanta dificultad, en medio de tantas pruebas, tú sigues estando presente. Gracias por esos ángeles que nos mandas todos los días para darnos sabiduría, para tomarnos de la mano y sacarnos de ese hueco negro donde muchas de nosotras a veces nos encontramos. Gracias por los regalos únicos que nos das, gracias porque en este día podemos conversar contigo, gracias porque tenemos la habilidad de escuchar, de hablar, de llorar, de sufrir, de sentir, gracias, porque eso significa que todavía tenemos vida. Padre, gracias porque todo lo malo tú lo usas para bien, gracias porque cada historia triste, te pido por esas personas que en este momento están pasando momentos tristes. Yo te pido por esos hogares, por esos corazones, por esas almas, por esos espíritus, por esas mentes que en estos momentos están llenos de dificultades, llenos de tinieblas, Señor, llenos de tantas mentiras del enemigo que nos dicen que de esta no vamos a salir. Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo nos empodere de tal manera que cada vez que vengan esas mentiras, esos ataques, esos sufrimientos por los momentos difíciles que estemos pasando, que ese poder que es difícil de describir en palabras nos anime, nos diga de esta también vas a salir. You can do this. Tú puedes porque si ya saliste de la otra, de esta también te voy a sacar. Gracias por sacarnos día a día adelante. Gracias por esas familias inmigrantes, trabajadoras, honradas, buenas que desde la mañana se amanecen para dar lo mejor de sí. Gracias por esos agricultores, Señor, que salen desde, conozco varios de ellos, desde las 3 de la mañana salen de su hogar a dar lo mejor de sí en tanto frío, en tanto calor, trabajan bajo los rayos del sol con esas 3, 4 camisitas que se ponen, con esos gorros que se tienen que tapar todas las cabezas, Señor, para darnos lo que Tú nos regalas, el pan de cada día, las fresas, las uvas, los, mejor, no menciono todos los vegetales porque no acabo, pero las personas que conozco, los agricultores que nos traen aquí nosotros, nuestros blueberries, nuestros strawberries, que nos traen tanta comidita que ellos han recogido con sus propias manos, Dios, te pedimos por esas familias, te pedimos que protejas a sus niños que muchas veces ellos los dejan por muchas horas solos, porque ahorita ni siquiera hay escuela para que ellos vayan, Dios, protégelos, y Padre, te pedimos que toques corazones, Tú eres el Dios de los milagros, Tú todo lo puedes, Tú puedes hacer que en ese congreso se mueva todo tan rápido que sin, en menos que cante un gallo, podemos escuchar las buenas noticias de una reforma para estas familias. Padre, te pedimos salud en el hogar de toda familia que me acompañe en esta mañana, salud en mi hogar, Padre, salud para mi equipo, te pido que tu manto sagrado, ese manto sagrado que está lleno de tanto poder, proteja cada una de nuestras familias, que nos proteja de pies a cabeza, que no haya ningún virus ni ninguna pandemia que venga a destruir lo que tú nos quieras regalar y eso es una vida con gozo. Pero Dios, ¿cómo tener gozo en medio de dificultades? Nos dice el apóstol Pablo en tu palabra que cuando él estuvo encarcelado aprendió a estar contento en la abundancia y en el no tener nada. Enséñanos a estar contentos, a demostrar tu gozo por el simple hecho que te tenemos a ti en nuestras vidas. Gracias Padre Celestial por proteger a toda la familia que me ven esta mañana. Gracias porque nunca nos faltará nada. Al contrario, gracias por la abundancia de salud, por la abundancia de salud, por la abundancia de cariño, amor, paciencia, respeto en nuestros hogares. Gracias Padre Celestial porque nos diste el gran privilegio de conversar contigo esta mañana. Te pedimos todo esto en el nombre bendito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, gracias por haberme acompañado una vez más en este episodio. Son unas lindas familias que Dios bendiga tu hogar y tu corazón y nos vemos la próxima. Espero que me acompañes en nuestra conferencia de mujeres victoriosas. No se olviden, es el 13 de marzo. Tienen que comprar su boleto. Acompáñenos por favor. Bendiciones. Bendiciones.